Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Una vez más por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a cada uno de ustedes. Hoy les estoy presentando dos ingredientes que vamos a usar para hacer un remedio para mejorar la salud del corazón, para eliminar la grasa que rodea al corazón, para eliminar la diabetes, para eliminar el azúcar en la sangre y para eliminar muchísimas clases de enfermedades como lo es el ajo, ya que un antibiótico natural que es usado por miles de años, igual que el limón que es muy bueno, ya que hay miles de personas ahora mismo que sufren de gripe, el limón contiene 100% vitamina C, que le va a ayudar muchísimo a mejorar esos problemas. Para este remedio necesitan buscar 5 dientes de ajo y 3 limones, que es todo lo que necesitan para hacer este remedio. Y por aquí tengo un litro de agua en el vaso de la licuadora. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Recuerden que esto es para eliminar la grasa que se aloja en el corazón, para darle vida al corazón, para eliminar la diabetes, para eliminar el azúcar y mucho más. Para eso les voy a hacer este remedio a continuación. Quédense aquí. Ok, mi gente, como ven por aquí, tengo partido ya los 3 limones. ¿Qué van a hacer con esto? Van a hacer, lo van a imprimir en el vaso de la licuadora. Lo vamos a imprimir los 3 limones y le vamos a echar también los 5 granos de ajo entero. Ok, mi gente, ya como ven por aquí, imprimimos los 3 limones, le traímos el jugo a los limones y ahora vamos a proceder a echarle los 5 dientes de ajo. Mirenlo aquí, pelado. Se lo echamos entero porque esto lo vamos a licuar en la licuadora. Continuamos. Ok, mi gente, ya como ven por aquí ya está licuado y colado al mismo tiempo. Estos se van a tomar un pequeño vasito, les voy a enseñar el vaso más o menos qué tamaño tiene. Un vasito como este que ven aquí, se van a tomar todos los días, uno, por una semana, todos los días. Puede ser en ayuno, puede ser después del desayuno, pero tómenselo, no se lo dejen de tomar. Recuérdense, esto les va a ayudar mucho a mejorar la salud del corazón, a quemar la grasa abdominal, a quemar la grasa que rodea el corazón. Esto elimina los triglicéridos, también elimina el azúcar en la sangre, que es muy importante. Pues ya ustedes saben, suscríbanse a este canal. Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima. Bye, bye. Bye.